Hoy presentamos con la gran familia de Asido, con los familiares y con también los amigos y la presidenta Maribel, querida Maribel Paredes, el distintivo de Amigo Solidario 2024 a entidades y personas galardonadas con este importante distintivo. ¿Quién no conoce Asido en Cartagena? Asido es una entidad cuya principal misión es la de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y no solo las personas con síndrome de Down, sino también familiares y todo su entorno. Para conseguir estos objetivos lleváis un trabajo impresionante que consiste en atención temprana, apoyo psicopedagógico, apoyo a las familias, además inserción laboral para que a través del trabajo consigáis también vuestra independencia económica. Tenéis un centro de día y un centro ocupacional, además viviendas para el aprendizaje, el servicio de ocio inclusivo y además un voluntariado importantísimo. Con el distintivo de Amigo Solidario 2024 ha sido lo que hace es reconocer y agradecer, como viene haciendo en ediciones anteriores, a las personas físicas, a los cartageneros de a pie y a todas las entidades jurídicas que están ayudando a todas las personas con síndrome de Down, a sus familiares y, por ende, también a todos los cartageneros. Y es que la solidaridad, Maribel, lo compartirás con nosotros, es que hace que se cree entre todos una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria y una sociedad como es la sociedad cartagenera en la que no queremos que nadie se quede atrás. Y, de verdad, Maribel, como Ayuntamiento de Cartagena ha sido gracias por poner en valor a todos esos héroes anónimos que invierten su tiempo, su trabajo y su dedicación en haceros tan felices a todo el equipo de Asido, porque no solo a los niños con síndrome de Down y a sus familiares, sino también al gran equipazo de profesionales que sustenta la gran estructura que es Asido. Y es que vosotros en Asido defendéis como nadie valores como la justicia, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, las oportunidades para todos. Como decíamos, Asido trabaja para que nadie se quede atrás desde el compromiso social y desde la solidaridad. Y es que el Premio Amigo Solidario 2024 es la 21ª edición que se celebra, 21 años poniendo el valor, el trabajo de esos héroes anónimos, de personas físicas, de cartageneros, identidades sociales que tanto os están ayudando a conseguir unos retos que son importantes y nadie ha dicho que fueran fáciles. El obsequio, como no podía ser de otra manera, se entrega, son las manos. Esas manos que se han realizado por los jóvenes de Asido en el taller. Como cada año nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Cartagena, en este edificio tan precioso que tenemos, para dar a conocer a los amigos solidarios que hemos destacado en este año 2024. Para nosotros este acto es muy importante, porque, como decía la concejala, no deja de ser un reconocimiento a personas anónimas que hacen muchas cosas por las personas con discapacidad. Y aquí se trata de poner acento en los galardonados y dedicarles un espacio relevante e importante, como se merece. Este acto tiene una continuidad en la gala Amigo Solidario, donde el protagonismo ya está en la fiesta, que a nuestros chavales les encanta, se lo pasan súper bien, en crear un espacio donde compartir con la gran familia que se ha sido. Y la gala esta tendrá lugar en la comida que se celebra el día 16 de noviembre, en el Salón de Celebración en la Cartuja, en la Unión, a la 1. Y allí será la celebración con todos los protagonistas, personas con discapacidad, familias, profesionales, amigos y agentes sociales. Bueno, y sin más, paso a ver quiénes son los galardonados. Redoble de tambor. A ver, este año se han otorgado tres galardones a Amigo Solidario. El distintivo, o Amigo Solidario a la persona, ha dirigido a Rafael Marín. En nombre de Asidio Cartagena queremos expresar nuestra más sincera gratitud por su inestimable colaboración con nosotros. Su talento y dedicación como fotógrafo han sido fundamentales para capturar y compartir las historias y logros de nuestra entidad. Pues el siguiente galardón es el Amigo Solidario a la empresa. Y es para Nieto Aquatics, en las personas de José y Ángel Nieto Fernández. Su dedicación en impartir clases de natación donde apoyan y facilitan la inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, han hecho una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Destacamos el compromiso y la pasión que demuestran en cada sesión de natación, que han contribuido enormemente al desarrollo y al bienestar de nuestros participantes. Y el tercer galardón, el Amigo Solidario al Centro Escolar, ha sido para el Instituto Arturo Pérez Reverte. La relación entre Asidio y el Instituto Politécnico, como siempre lo hemos conocido, nació hace ya varios años, durante los cuales el equipo del Instituto ha destacado por una apuesta firme por la inclusión en relación a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, avanzando hacia la igualdad de oportunidades. Y la buena coordinación entre los equipos educativos del Instituto y los profesionales de Asidio, trabajando juntos para conseguir un mejor aprendizaje, tanto en contenidos académicos como en las diferentes áreas del desarrollo, habilidades sociales, comunicación, autodeterminación. Por esta razón, este año hemos querido reconocer esta labor, haciéndoles entrega del galardón Amigo Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!